Nodo Caribe, nuestra fortaleza que es la primera pregunta, ¿cuáles son las fortalezas del grupo? Creo que, bueno, creemos y es lo importante, nuestra diversidad es un punto clave porque el nodo como tal es la unión, es como recoger toda la información de todos los movimientos danzarios que hay en la costa o que hay en la zona caribe y por eso incluimos tanto la cultura urbana como la folclórica, como la afro, como la indígena, también manejamos una especie de redes también como comenzando a encadenar cosas y también manejamos ya una mesa de trabajo o de análisis diagnóstico de nuestra región, eso sería una como de las fortalezas del nodo caribe, no sé si quiera agregar algo de ahí, listo, seguimos al otro que es cuáles son las debilidades del grupo, que creo que es general en cuanto a todas las áreas que han pasado, que digamos esas dos caras todas mirando a diferentes horizontes, no estamos mirando como a un mismo horizonte de unir, entonces las dos caritas, estamos aislados, somos islas, entonces como una isla por aquí a veces se va y se pierde, cuestión económica que también siempre nos resulta en la parte cultural, en el arte, el poco respaldo económico del presupuesto, igual que nos sirve como no a nosotros como comenzar a hacer las actividades que fortalezcan estas intenciones que queremos en esta cuestión económica. Como vemos eso, el aislamiento de grupos aquí y grupos aquí, estamos trabajando y queremos trabajar con eso, unir más, entonces ahí vamos a lo que queríamos, que cuál sería el sueño de nosotros, estos granitos que estamos aquí los grupitos, conformaran ya toda una red y que todos trabajáramos en unión, en pro de todo, para que así haya un apoyo y no tengamos este problema que era lo que teníamos que es la parte económica. También que es importante tener claro, trabajar en grupo para tener unas políticas institucionales o departamentales de ANSA, que eso nos sirva a todo el fortalecimiento de nuestro grupo, de nuestra red, de nuestra ANSA. Este es el brazo mío, no es el brazo del profe mío. Exactamente. Ya, y aquí nuestro sueño, Nodo Caribe, aquí lo vemos en Nodo Caribe y que haya una internacionalización, que nos hizo un aporte también el compañero Juan José, de que es tanto no recibir información de afuera, sino es un intercambio para fortalecer, porque todo se trata de mejorar, innovar, como decíamos ahorita. También una parte de investigación, que queremos también fortalecer, para que la redundancia que repite y que resalte tanto en eso, la investigación y esto es la visión que tenemos. No sé qué aporte que más quieran agregar los compañeros. Yo quiero agregar algo, pues, nosotros como Nodo Caribe, pues sí, estamos iniciando, por eso nosotros vemos que hay muchas similas y que estamos mirando a veces para lados diferentes, pero también cabe que es el segundo encuentro que apenas vamos a tener, segunda vez que nos reunimos, por eso pues estamos así. Pero la intención, lo que pretendemos nosotros es hacer una cobertura total inicialmente de la región Caribe. Cierto, ya después nosotros pues siguen pandemos, pero nosotros pretendemos como Nodo ser muy incluyente que todas estas personas comienzan acá, que de verdad nosotros hablemos un solo lenguaje, que nosotros nos expresemos de la misma manera. No, no queremos sectorizarnos, que sea danza moderna, danza folclórica, urbana, nosotros simplemente pretendemos como Nodo que se hable de danza acá y fortalecernos de cada uno de esos sectores, pero que todos estemos unidos, no queremos islas. Porque ya estamos helados y si nosotros vamos a tener una red, un Nodo, donde cada quien va a tener su grupo, pues yo creo que en este Nodo no vamos a funcionar. Nosotros pretendemos, pretendemos convencer todo acá, que de ahí aprendamos todo, de la danza, de la danza como está. Que es lo que el compañero Hayo hablaba de eso, que se ve mucho de que no, somos de Cali, somos de Medellín, somos de no sé qué, y la idea es que la zona Caribe, igual somos costeños todos y trabajamos todos en armonía. Y como decimos, la internacionalización que obviamente caiga gente también de Cuba porque aportará al proceso de formación de que tengamos referencias de otras experiencias que hayan tenido esta gente de esta zona Caribe.